1, 2 y 3 y la niña toma un tiquete y lo pasa al licenciado Andrey Navarro Ok, podemos anunciar quién es la persona ganadora de una vez ¿Quién me ayuda? Steven Alfaro Robles El ganador es Steven Alfaro Robles Steven Alfaro Robles De esta manera se dio a conocer el nombre del ganador de la promoción Soñando en Grande de Copeagri Servicentro Se trata de Steven Alfaro Robles, vecino de Concepción de Daniel Flores en Pérez Celedón Bueno, hoy estamos entregándole a un nuevo ganador, este Toyota Race 2024 en la promoción Soñando en Grande de acá de Copeagri Felices de poder favorecer nuevamente a un cliente, a un asociado, a un cliente de Servicentro Entonces hoy estamos haciendo la rifa, ya hay un feliz ganador, Steven Yo creo que ya le llamamos, feliz el hombre, un poco sorprendido, pero bueno, contentos nosotros desde Copeagri, de la Comisión Comercial, desde todo el tema Servicentro De poder entregarle un hermoso premio como este a uno de nuestros clientes Esta es una promoción que inició el 15 de enero hasta el 25 de abril de 2024 Consistida por la compra de combustible, 3.000 motocicletas, 10.000 en liviano y 20.000 en pesado Se entregaron cerca de 420.000 acciones Muy agradecido con todos nuestros clientes y asociados por gran participación Invitarlos a que sigan visitándonos y estén muy anuentes a nuestros nuevos proyectos, nuevas promociones que vamos a tener Jonathan, importantísimo aquí, ¿qué es lo que se brinda en Servicentro Copeagri para que la gente se acerque? Somos una estación muy completa, ¿verdad? Desde el tema de combustibles, tenemos un servicio de electrolinera Tenemos el lubricentro, la venta de accesorios y el área de llantas, de liviano y pesado En la cooperativa constantemente llevan a cabo promociones Bueno, nosotros dentro del plan de promociones anuales, ¿verdad? Tenemos, pues como usted bien lo dice, promociones muy generales a nivel de toda la corporación, de todo Copeagri Y otras dirigidas a los negocios, en este caso pues era directamente por la compra de combustible Tenían opción de estas acciones Se espera que pronto el ganador del vehículo retire su premio